En 2019, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, se aprobó la desaparición del Seguro Popular y creó el Instituto de Salud para el Bienestar Mejor, conocido por sus siglas INSABI, que entró en funciones en enero del 2020 y que ayer, con el voto a favor de la bancada morenista, se aprobó su desaparición. Dicho programa, que fue defendido a capa y espada por AMLO y los morenistas, a pesar de que se anticipaba un rotundo fracaso en proyecto federal, recibió recursos por la cantidad de 500 mil millones de pesos. La desaparición del INSABI fue una iniciativa presidencial. Con ello, el mismo López Obrador estaría aceptando el fracaso de este programa, que según los expertos dejó sin atención a más de 15 mil millones de mexicanos, que según los expertos dejó sin atención a más de 15 millones de mexicanos que jamás fueron atendidos bajo el INSABI. Apenas hace unos meses, el mandatario aseguraba que se trabajaba para tener un sistema de salud como el de Dinamarca, pero ahora todas las necesidades médicas de quienes pertenecen al INSABI serán atendidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta iniciativa, que fue aprobada por mayoría de votos, ahora será enviada para su discusión en el Senado de la República. Noticias Teleplay ¡Gracias! ¡Gracias!